Desde que ya no estás con nosotros, cada lágrima cae de mi rostro Hoy solo queda decir hasta pronto, le pregunto al cielo por qué te vas Esta canción es en memoria de Maritelby, que descanses en paz En mi memoria siempre estarás presente, pronto nos veremos Te extrañaré por siempre, de Yanni para Mari, Daener MC Fix Records Yo sé que ya no estás con nosotros en esta tierra Pero mi corazón a olvidarte no se aferra No voy a olvidarte aunque pudiera Te extraño demasiado, mi corazón se desespera De veras porque tuvo que ser así Desde tu partida yo no soy feliz Todas las veces contigo rejija, amiga de mi alma regresa por mí No voy a olvidarte, tú estarás en mi memoria Con lágrimas en los ojos Hoy recuerdo nuestra historia Porque Dios, dímelo, porque a mí Porque ella tuvo que partir No soy feliz, ¿qué hago aquí? Devuélvemela a mí Con ella me quiero ir Yo ya no quiero vivir Con ella me quiero ir Porque Dios, dímelo, porque a mí Porque ella tuvo que partir No soy feliz, ¿qué hago aquí? Devuélvemela a mí Y con ella me quiero ir Yo ya no quiero vivir Con ella me quiero ir Aunque pasen los días No pienso cambiar de página Hoy quiero dedicarte en tu memoria Cada lágrima Si eras mi mejor amiga ¿Cómo quieres que te lo diga? No asimilo tu partida Mi vida vacía Y la noche se siente tan fría Hoy solo puedo verte en una foto Mientras una lágrima cae de mi rostro No olvido lo de nosotros Los momentos pasados Las veces que te he llorado Al cielo le he reclamado Por no tenerte a mi lado Me inundo en la tristeza No sales de mi cabeza El tiempo no se regresa Eso es lo que más me pesa Aunque pasen los días No te pienso superar Aquí adentro vas a estar Yo te lo puedo jurar Que aquí adentro vas a estar Yo te lo puedo jurar Aunque pasen los días No te pienso superar Aquí adentro vas a estar Yo te lo puedo jurar Que aquí adentro vas a estar Yo te lo puedo jurar Porque Dios, dímelo Porque a mí Porque ella tuvo que partir No soy feliz ¿Qué hago aquí? Devuélvemela a mí Con ella me quiero ir Yo ya no quiero vivir Con ella me quiero ir Porque Dios, dímelo Porque a mí Porque ella tuvo que partir No soy feliz ¿Qué hago aquí? Devuélvemela a mí Con ella me quiero ir Yo ya no quiero vivir Con ella me quiero ir Y no, mi corazón ya andó Junto al tuyo murió Dime qué hago yo Y ahora, ¿qué pasará? Ahora que no estás Te quisiera abrazar Yo ya no quiero ir Yo ya no quiero ir